Música En estos días que estuve por Sabana Larga vi a una venta callejera pedí una arepa de huevo y la peladita que estaba preparando con una facilidad pan, abre, pim, y le cae y le echa el huevo y esa arepa con el huevo adentro es una delicia Es que ese producto es único de nosotros aquí en en el Atlántico y Bolívar Por eso Kurt Iguala cuando él vino a jugar béisbol aquí bueno por eso se quedó aquí en Colombia se amañó enseguida él se bajaba en Luruaco, antes no existía la carretera nueva al mar, entonces tenía que ir por la cordialidad y bajaban en Luruaco cuando regresaban de Barranquilla a Cartagena Iguala se bajaba porque tenía hambre los otros gringos decían que no que esa comida era para perros que eso estaba sucio que no sé qué cosa y tal Iguala dice yo tener que probar para ver si eso es bueno si los comien no comen porque ellos no entonces Iguala vio un perro así delante de la mesa de una señora y le dije denme una chuleta le dijo a la señora y se la tiró al perro y el perro se la comió enseguida y dice Iguala él no se come a su hermana a su hermana esa carne buena denme una para mí y entonces cuando días después él pasaba con la arepa de huevo dentro del bus y los gringos le decían pero Iguala como eso va a tener huevo adentro si eso es de maíz como va a tener huevo adentro y dice yo no saber como ellos meten huevo pero yo si saber como sacar y los gringos le decían al chofer del bus cuando ya arrancaban dale duro, dale duro para llegar a Moca Grande a comer y dice yo con mi barriga llena durmiendo cuando llegara a Moca Grande todos los restaurantes cerrados gringos se acuestan con hambre yo con mi barriga llena porque no querían comer harina con huevo están jodidos por eso se los gozaba ese señor el Mahama no, están por allá tocando pero no sé qué es lo que super Mahama se pierde, ah si, se perdió las niñas lo tienen loquito bueno es que aquí me trajeron una curiosidad que qué vájsela ahí a ver por favor para que la vea el mismo el que tú la veas se la traje de Chile a a Pepe a Pepe que me la encargó Viña es un amigo nuestro de hace siempre sí él es tranquilo ¿cómo es con tu nombre? Luis Guillermo Luis Guillermo Viña amigo de nosotros de muchos años siempre nos escribe es un hombre inquieto se ve que comunicador un comunicador tú estás jubilado Viña ¿ah? tú estás jubilado desafortunadamente no pero eres un vago productivo ¿cómo? sí, claro sabes manejar 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 las finanzas exacto hombre brillante bueno sorpresa sorpresa yo no la había visto eso se la traje de Chile yo llegué de Chile antes de ayer antes de ayer y te lo trajiste a Pepe a Pepe que lo habíamos chateado y él quería que le trajera a Uri y bueno lo prometido es deuda le ha traído Luis Guillermo a Pepe una bebida energitante que se llama cannabis o sea marihuana líquida marihuana líquida líquida dame la cámara para que la gente vea eso la venden allá como vender gaseosa en Chile eso es muy normal allá allá los productos derivados de la cannabis activa son comúnmente libres por todas partes en Santiago bueno pero es que mientras esto sea metabolizable yo creo que no pueden prohibir porque el problema el problema es cuando ya tú te metes el tabaco que lo llevas directo al bolo directo al bolo y además eso debe tener una preparación para que pueda ser digerible porque hace poco vimos la noticia aquí de que se intoxicaron no sé cuántas personas en el banco Magdalena porque combinaron un sancocho con marihuana y se fueron para el hospital un marihuanero vergado perdonen ustedes la expresión que estaba observando es el sancocho y voy a trabar a todo el mundo entre otra cosa buscando una experiencia nueva todo el mundo barrigón trabaja y le ha echado marihuana al sancocho para el hospital maloso malos son malosos vamos a remontarnos un poquito atrás hagamos un flashback en el tiempo de navidades y de fiestas de fin de año y vámonos de las cuatro fiestas fíjate son tres tiempos que yo manejo el tilín tilán de la villo de villo frómeta con sus campanitas tradicionales asociadas con el clin clin con el sonido del o de la onomatopeya se puede decir cuando cae el hielito claro clin clin tú sabes entonces ese clin clin fue un clin clin pecaminoso que yo promoví es decir yo diría que un poquito sin culpa pero fíjate aquí me remonto allá a los de bigote blanco los esquineros de la época con la leontina pepe con la leontina y tal epa no a ver pero es que ese tema no solo es de los de bigote blanco eso ha prevalecido en el tiempo no 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 pero hay manes de bigote blanco eso que pepe la leontina ah la leontina si 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 señor la leontina con el reloj el reloj que va en la relojera ese tipo de reloj no pepe yo pensé que iba a innotizar pepe una de esas antigüedades valiosas claro el reloj pepe ah no lo que vale la caneta que antigüedad quiere hablar usted el reloj o pepe lo que vale la caneta oye jepe tiene una antigüedad clásica clásica oye a ver otra cosa a ver con relación a ese tema la otra vez que también pusimos música de navidad aquí creo que fue pepe oye no se cito que pronto tuvieron un lazo cuando dijeron eh de Adolfo Echeverría claro la canción la compuso Adolfo Echeverría claro pero la grabó el Cuarteto del Mónaco elías más no y borrán yo lo dije si no de pronto hay un porque llegó alguien nos escribió en un twitter y nos dio una fuente yo dije yo no casi nunca hablo del Cuarteto del Mónaco a pesar de que fui amigo de ese grupo ellos tocaban por aquí en una vaina que había aquí abajito en la 72 y uno de ellos salió del programa de Marcos Pérez que estrella estrella la canción Elías Paz Elías Paz y el pelado italiano si este como que se llama no me acuerdo el nombre del Giovanni no me acuerdo como era en todo caso fíjate tú cabeza blanca copitos de nieve con las cuatro fiestas hay bastante que rumbearon y carrucharon pepe 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 ese es rascabullero de la época pepe había un muchacho por allá que le decían molenillo esa palabra molenillo fíjate lo que va del molenillo a la licuadora yo vi a mi abuela hacer y ella le llamaba horchata a una vaina que ella le metía el molenillo y lo hacía duro así saliendo entonces salía la espumita yo no he podido saber que es la horchata y el pitcher resolvía decía tiene sangre de horchata horchata es como coger una agua de maíz el agua de maíz hace una horchata de maíz es decir un batido dice aquí horchata el término horchata se aplica a ciertas bebidas azucaradas que en función de los productos utilizados para su elaboración pueden denominarse horchata de ajonjolí horchata de almendra horchata de arroz horchata de chocó horchata de coco la horchata de ajonjolí que mierda era del carajo porque lo ponían a tostar y después hacen una horchata de ajonjolí del carajo hombre